Dulce melodía es oír tu voz Oír tu voz, eres tú mi adoración Fruto de mi amor Dulce melodía es oír tu voz Oír tu voz, hija de mi corazón Hoy cantaré tu canción Cuando tú naciste, trajiste a nuestras vidas Mucha alegría y bendición Como arco iris al final de la lluvia Flor de agosto, corazón de león De león, de león Dulce melodía es oír tu voz Oír tu voz Eres tú mi adoración Fruto de mi amor Teníamos tu nombre antes que nacieras Soñábamos contigo después del varón Somos muy dichosos al compartir tus días Porque la vida es como estrella fugaz Dios te bendiga, tesoro de mi alma Hija de mi vida Mi orgullo Mi sueño Contigo Se hizo realidad